Estamos ya de regreso en el 7.3 regional, ayer conversábamos acerca de la reforestación y hoy vamos a hablar sobre la deforestación. Para ello nos acompaña el señor Lorenzo Vallejos, él es experto en asuntos ambientales para la Oficina Nacional, o la Oficina, perdón, de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONU. Lo dije bien, señor Vallejos, ya estamos bien entonces. Y bueno, comentábamos aquí antes de iniciar la entrevista que la región San Martín pierde 1.075.000 hectáreas de tierras por deforestación y me corregió usted, ¿ya las perdió? Ya las perdió. Buenas tardes, muchas gracias. En efecto, sí, hemos realizado un estudio que ha sido un análisis económico del impacto, del desarrollo alternativo y de las actividades que la región realiza de manera lícita en relación a la deforestación y al cultivo de coca. Y uno de los resultados es que ya están deforestadas 1.075.000 hectáreas en San Martín de las 5 millones de hectáreas que representa toda la región. ¿Esto a razón de que es por minería ilegal, por narcotráfico? En realidad, parte del estudio de Vela que en la década de los 40 del siglo pasado se iniciaron las zonas migratorias hacia la selva. Y esto generó pues una vorágine de traslado de población del Ande y de la costa hacia la selva sobre el texto de obviamente generar beneficios a la población. Sin embargo, esto ha sido un proceso que todos lo sabemos, totalmente desordenado y carente de planificación. ¿Hubo un copamiento urbano ahí sin planificación alguna? No solamente urbano, rural también. O sea, en realidad es el copamiento de todo el área pero sin ninguna planificación y por eso es que lo que vivimos ahora es una consecuencia. ¿Y ahora qué se puede hacer? Porque reforestar es un trabajo muy largo y que toma muchísimo tiempo. Sí, bueno, el estudio además tiene un componente económico, en realidad se han hecho corridas económicas a 10 años de los principales productos. El arroz, por ejemplo, en 10 años ha generado ingresos brutos por más de mil millones de dólares. Y en el caso, por ejemplo, de los productos del programa de desarrollo alternativo Palma Café Cacao, en el caso del café estamos hablando de más de 600 millones y entre la palma y el cacao estamos hablando casi de 400 millones. Entonces no es poca cosa. Hay una diferencia que nosotros hemos hallado entre los productos que han generado activos y entre los que han generado pasivos, entre ellos el cultivo de coca y la deforestación como tal, hablando en madera. Hay una diferencia todavía de 2 mil millones de dólares que sería bueno revisar, pero hablando desde el punto de vista de vaso medio y de no podríamos decir que en realidad las actividades lícitas que se llevan a cabo, sea en el marco del desarrollo alternativo o por iniciativa propia de la región o privados, sí han logrado compensar en cierta forma eso, con aproximadamente 3 mil millones de dólares. Claro, porque no se puede tampoco luego reforestar con cualquier planta, ¿no? Hay que saber que... Hay que saber y para eso hay que trabajar en todo lo que es el tema de desarrollo alternativo, perdón, de ordenamiento territorial. La zonificación ecológica y económica es... Todavía hay muchas regiones que no la tienen, ¿no? Hay muchas que no la tienen, pero por ejemplo San Martín es una de las pioneras y es una de las que mejor están implementando este tema. Todavía le falta, no hay que decir que todo está hecho, pero es la que mejor está implementando y yo creo que es una de las regiones que se articula mejor con el Estado, en este caso con Minami, con Minagri e inclusive con la cooperación internacional. Entonces, digamos que todas las condiciones están dadas para que San Martín sea una especie de ejemplo para las otras regiones, sobre todo amazónicas, en este sentido. Efectivamente, como usted dice, no se puede poner cualquier planta, hay que hacer estudios previos y para eso la zonificación es una muy buena herramienta que deberían todos utilizar. Y para la realización de esta zonificación económica ecológica que me dice, ya tiene San Martín, ¿contó con algún tipo de asesoramiento de parte de ustedes, por ejemplo? No, la zonificación es una iniciativa nacional, proviene desde el Estado. Nosotros lo que tenemos y lo que podemos brindar y que en cierta medida hemos brindado como cooperación ha sido insumos para la formación de base, por ejemplo, en todo lo que es el tema, como le decía, de desarrollo alternativo, que lo trabajamos directamente con debida. Pero la región, en este caso, directamente la zonificación la ha trabajado, entiendo, con los estamentos del Estado, tanto Minam como Minagri. Pero bueno, a ver, para el 2021 la deforestación se incrementaría, ya están haciendo sus cálculos en casi 250.000 hectáreas, solo en esa región, o más. No, solo en esa región, o sea, 250.000 más del 1.075.000 del que estamos hablando. Bueno, qué mal estamos, y según los acuerdos sostenidos en el marco del protocolo de Kioto, el Perú se ha comprometido a obtener deforestación cero para el 2021. Ese es un punto muy importante. En principio, cuando se habla de deforestación cero, hay que definir que el Estado se ha comprometido, sí, a deforestación cero en el 2021, pero es una deforestación neta. Eso quiere decir en el balance. Ya. ¿No es cierto? Esto lo podríamos enmarcar, inclusive, y eso es algo que también se muestra en el documento, en todo lo que es el tema macro del cambio climático. Nosotros hemos definido que, por ejemplo, para hablar de las cosas positivas, todavía quedan alrededor de 3 millones de hectáreas de bosques en San Martín, que deberían ser aprovechados de la manera más sostenible. Y sobre eso hemos hecho un pequeño análisis de cuánto dióxido de carbono equivalente podría o estaría almacenando. Estamos hablando de cantidades increíblemente grandes. Sobre eso es que la región y el Estado deberían trabajar en generar estudios mucho más específicos para definir qué partes de ese bosque deberían ser aprovechados para madera que otras partes, por ejemplo, para otras actividades o servicios ambientales como ecoturismo, como la extracción de productos diferentes de la madera y otros. Pero eso es algo que tiene que ser planificado en base a la zonificación y en base a las herramientas del ordenamiento territorial. Eso, de hecho, debe ser parte de la zonificación de la C, ¿no? Pero luego esta es una zona donde también los cultivos de coca... Ilícitos. Ilícitos, claro, insisten, ¿no? Entonces, pero luego, y hay que erradicarlos, pero en la erradicación se trabaja, digamos, ustedes han coordinado con De Vida para luego que erradican todos sus cultivos. ¿Qué pasa con esa tierra? Bueno, hay un trabajo que ya viene desde hace mucho tiempo con De Vida. Nosotros hemos trabajado directamente en lo que es el programa de desarrollo alternativo y el Cora acá es la institución que se encarga de las erradicaciones. Pero todo esto es coordinado, ¿verdad? Entonces, en San Martín lo que se hizo desde el 2004, cuando se empezó el tema de las erradicaciones, inmediatamente se ingresó como el programa de desarrollo alternativo para generar en la gente un cambio inmediato de mentalidad y obviamente generarles también bienestar, porque si solamente se les erradica, pues en algún momento van a seguir pensando en cultivar coca. Y todas estas actividades que han sido muy positivas, finalmente han llevado a que en la región para el 2011 se ha disminuido sustancialmente el cultivo de coca con solo 468 hectáreas. Eso es positivo en el entendido de que ha habido mucha presión por el tema de erradicación, pero eso también ha generado un efecto logo que ha hecho que parte de esa población que no ha querido plegarse al desarrollo alternativo, pues se vaya a zonas como el Palcasu o zonas como Caballocoche en Loreto para seguir en el tema del cultivo. Y entonces cuando la erradicación y el desarrollo alternativo relajan un poco la situación en el Alto Boyada, pues es posible que esa gente pudiese regresar. Y de hecho en el 2012 ya en San Martín hay un incremento de 1.200 hectáreas. Pero eso, como siempre digo, para ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío es, ok, esto es una llamada de atención para decir, oye, no hay que relajarnos, hay que seguir apoyando a la región, hay que seguir consolidando las actividades que se realizan en todos los marcos. Claro, pero a lo que voy es que se tiene que erradicar el cultivo de coca ilegal. Se tiene que erradicar. Pero erradicar también es una forma de deforestar, y en ese sentido, ¿cómo es que...? No, porque la coca, hay dos formas de cultivar coca, o deforestando para la instalación de coca, o utilizando terrenos en los que ya se había deforestado para cultivos de subsistencia, por ejemplo. Entonces no es que la coca siempre deforeste, eso hay que tenerlo en cuenta. Finalmente la agricultura migratoria es la que más deforesta. Ya. ¿No es cierto? No, pero es que tenemos en la imagen de cuando van a erradicar un seminario de coca a los efectivos quemando y qué sé yo, ¿no? Pero es que eso no es deforestación, porque lo que se está eliminando es un cultivo, no es una plantación forestal, no es un bosque, eso ya estaba deforestado. Entonces lo que hay que hacer en base a la oceanificación en esos terrenos, es definir cuáles son las actividades propias, en base a los factores ambientales y a los factores económicos, cuáles serían las mejores opciones para generar actividades productivas en esas zonas. Pero bueno, para llegar a este compromiso que tiene el país con el protocolo de Kioto, de obtener una deforestación cero, aunque ya nos ha explicado un poco los márgenes de eso, pero para el 2021 tendríamos que empezar ya. Yo creo que ya empezamos. ¿Ah, sí? Yo creo que ya empezamos. El Estado, a través de sus instituciones, Minam, Minagri, están trabajando en favor de eso. Lamentablemente todavía hay ciertas lentitudes, si se quiere, que son propias del Estado, pero yo creo que hay apoyo de todos los sectores. En este momento, por ejemplo, entiendo que ya se está trabajando, por fin, en el reglamento de la nueva ley forestal, que está saliendo en diciembre, y también se está generando una especie de reingeniería en el sector forestal, creando el Servicio Nacional Forestal. Minam, por su lado, tiene el programa de conservación de bosques. Quizás lo que faltaría un poco es que estas dos instituciones y otras, además, se articulen un poco mejor para llegar a lo que queremos, que es deforestación neta cero. Y, en todo caso, más que eso, es el desarrollo sostenible o el manejo sostenible de los bosques, que es lo que todo el mundo busca. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros lo que nos comenta. Esperemos haya llegado también a los oídos de las autoridades pertinentes. Ha sido Lorenzo Vallejos, especialista o experto en asuntos ambientales, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa.